Bueno, les decía, estuve haciendo una publicación, este Ulises Toirak, que está en Cuba, que de vez en cuando, cuando la aprietan, tú sabes, la tuerca, se hacen los locos y hacen unas publicaciones en Facebook. Tú sabes cómo son los humoristas. Yo con los humoristas realmente tengo una relación de amor y odio. Porque si hay algo que no me gusta de los humoristas es que nunca se desdoblan. Ellos se esconden detrás de un personaje para hacer ciertas críticas y eso pudiera aplaudirlo. Pero nunca se desdoblan, nunca se quitan el personaje y hablan como el ser humano que está detrás y dicen lo que piensa. Tú sabes de ese sistema. Bueno, eso igual se los puedo respetar. Pero bueno, este señor Ulises Toirak hace una publicación, no sé, una publicación esa tonta que ellos se creen que son denuncias en Facebook y su amigo o uno de sus amigos, Andy Vázquez, no sé si ustedes lo conocerán, más conocido en el mundo de la televisión, del espectáculo y del humorismo. Como dice Ludovic, ese es un cobarde, ya le descargué como se merece. Bueno, estuvo, le hizo como un comentario. Yo realmente lo vi. Su amigo Andy Vázquez le hizo un comentario. Parece que él hizo un artículo o un post como que no aguantaba más o algo así por el estilo. Y Andy, yo de la manera como yo lo interpreté, fíjense, a quien lo interpretó a su manera. Obvio que este señor lo interpretó de otra manera. Andy le pone un comentario. Yo no lo veo ni para nada desacertado, donde le dice en mi casa siempre va a haber un cuarto para ti. Como diciéndole, así como lo veo, mi casa es tu casa. El día que no quieras más, ven para acá que yo te voy a recibir porque tú eres mi hermano, eres mi amigo, lo que sea. O sea, yo lo vi como un gesto noble, pero además también lo vi como una jocosidad, porque Andy es una persona, no lo conozco personalmente, pero tú un día tuve, compartí con él en un mismo lugar. Y es una persona muy, muy seria, fíjate, muy responsable y también una persona muy divertida. Y le hace este comentario y vamos a decir que este señor se lo tomó un poquitico mal a ponerlo por acá. Y le respondió de esta manera a un simple comentario han hecho una tormenta de un simple comentario que para nada fue malintencionado. Dice, tengo muchos amigos que me han ayudado y lo han hecho sin publicar una palabra. Parece que se lo tomó muy a pecho. Entonces le contestó de alguna manera que a él no lo cogen para posturial. Es decir, posturial es como. Como para hacer ruido, como para buscar fama, como que Andy de alguna manera hizo el comentario. Como para engancharse de la fama que tiene, una cosa así por el estilo. La cuestión fue que se molestó y a raíz de este, de esta molestia y que si ve Cuba o si ve Granma que se coge para todos estos descaros. Porque ya esta cosa ya si en algún momento yo pensé que esto era un una prensa, yo no sé contestar y vamos a decirlo de otra manera. Cada día me convence más que mira, prácticamente me parece que las orientaciones se las envían directamente del Comité Central. Es mi manera que tengo de pensar. Vale, no tengo la E, pero así es como yo lo veo por las cosas que publica día tras día. En vez de estar publicando cosas importantes, está en el chismorreteo y en la huelefondillo y en todo lo que se cae menos en las cosas que yo creo que le debe importar muchísimo a los cubanos. Pero bueno, también es su derecho publicar lo que le dé la gana. También es mi derecho decirle si es Granma porque me da la gana, porque publica más mierda que el Granma. Bueno, se hizo eco si es Granma de todo esto y alrededor de esto se ha armado una revolución brutal. Y entonces, a raíz de eso, vamos a decir de alguna manera que Andy Vázquez se ha sentido. Andy, que es una persona, lamentablemente, una persona bastante, como les cuento, susceptible para estar en este mundo de las redes sociales. Y se los digo por experiencia, hay que, dice Ali, por supuesto, aquí acompañándote a ti y al chat. Espero que te hayas preparado un cafecito, va a haber un cafecito cubano por los dos. Yo en el intermedio me tomé un poquitico para cargar las pilas. Les comentaba que Andy es una persona bastante susceptible y para estar en esta historia de las redes sociales. Se los digo también, bueno, ya lo repito por experiencia, uno tiene que tener tabla y uno tiene que estar preparado para cosas buenas que te van a suceder, cosas lindas, pero te van a suceder cosas desagradables, súper desagradables. Entonces, uno tiene que saber eso y saber convivir con eso, saber flotar ahí con esas cosas, sobrellevarlo, no permitir que te afecten. Yo creo que es lo principal, no permitir que esas cosas te afecten, porque si no, mira, lo mejor es que no estés en las redes sociales. Te lo digo por experiencia propia. Hay personas que se frustran mucho con los ataques, la verdad. Y yo creo que Andy es el caso. Entonces, digamos que Andy estuvo publicando esto y yo creo que esta es la segunda vez que hace esto en su vida. Miren lo que es. El efecto. El efecto de. De la estrategia de desaliento. Esto es bien planificado en las oficinas del Comité Central y por eso yo cada vez que veo algún programita de los encuentros de Canel, de los baños de pueblo, de los dirigentes, de supuestos cubanos que adoran a la revolución. Yo trato de desmontártelo para que tú veas el circo, lo que hay detrás y el objetivo que persigue. Bueno, el objetivo que persigue es este que vamos a ver ahora. Este es el resultado. Vamos para acá. A ver si hace falta que se escuche bien. Quizás no haya nadie que me vea, pero quizás mañana lo puedan ver. Y no puedo conciliar el sueño porque realmente ha sido un día duro hoy. Hoy, desde que me compré la casa aquí en Key Coral, estaba loco por hacer una cerca. Mira, aplauso, tú ves. A eso se le llama prosperidad. Me compré una clase, una casa en Key Coral. Andy, felicidades, hermanito. Eso, eso es, eso es lo que se llama, mira, el fruto del esfuerzo. Viste, Ciberclaria. Eso yo sé que esas cosas te duelen. Déjame seguir. Esto es de madrugada. Esto es en una madrugada en su casa. Y aquí hay que pedir permiso hasta para descargar el baño. Y entonces, hoy vinieron los muchachos de la seca. A las siete y media de la mañana ya estaban aquí. Y yo, como es lógico, me puse a ayudarlos, me puse a hacer cosas con ellos, a coger mangueras, echar agua, a cargar una tablita, a hacer un par de cosas. Entonces, en el transcurso del día, veo una publicación. Estaba yo acá y para allá y buscándole el comida a los muchachos y tomando agua. Y en el transcurso del día, una publicación, mi esposa creo que tenía el teléfono, me dice, mira, papá, lo que está pasando. Y esto lo quiero aclarar por todas las cosas, por lo que estoy leyendo, que me estoy sintiendo muy mal. Y veo una publicación en Cibercuba que habla, hacía referencias a algo de que Ulises Todirá había dicho que ya no aguantaba, creo que no aguantaba más, que estaba pensando como que hice para cualquier país, para cualquier lado. Y le digo a mi esposa automáticamente, dígale, Jennifer, búscame el teléfono ahí, el contacto de Ulises Todirá para mandarle un mensaje. Y entonces ella búsqueme y me dice, no está, y lo que no está, y empiezo a buscar yo aquí, y pongo Ulises Todirá, y no está, Ulises con ese, Ulises con ese, a veces lo veo puesto mal. Y no lo tengo. Y entonces estábamos con el lío y la cerca y poniendo las tablas y el día entero tú, hasta las ocho y las once, y cogí, tomando solo. Y le dije, pon ahí mismo. Le ponle ahí mismo. Un comentario, oye, aquí tienes un cuarto si te hace falta. Ya, es mi locura, es mi cerca, es el día entero. Mañana van a ver un video que lo voy a editar, pero todo el proceso era cerca. Se metieron el día entero en eso. Y yo con ellos ahí. Fíjense, les voy a decir una cosa, yo no había visto el video este, es decir, yo no había visto esta declaración de Andy, pero yo cuando vi el post, yo lo interpreté de esa manera, uno, como una picardía de él, como una jodera entrehumorista. Tú sabes, esta gente tiene jeta para aguantar chucho, para aguantar presión, ¿no? Como se dice. Y otra, lo vi como, oye, que tengas una más, alguien que te diga, mi casa es tu casa. Mira, agradece que los amigos, por lo general, se cuentan con los dedos de la mano. Así fue como yo lo vi, y mira, así era, esa fue la intención que él tuvo. Y de llevándole agua, llevando refresco, ayudando con una tablita. Ni pensé de dónde venía eso, ni, bueno, puse el día, ponle ahí mismo, oye, dile que en mi casa tienes un cuarto. Eso ha traído una, una resingueta. Bueno, porque entiendo que Ulises se haya sentido mal, que no le haya gustado que yo le haya ofrecido mi casa, mi ayuda, a través de las redes sociales. Ahí hace un escrito él, y después sale por Cibecuba, dice Jennifer, mira, salió por Cibecuba, que tú le estabas ayudando ahí al lado, María. Y yo lo que puse fue un comentario nomás, y hace un escrito diciendo como que, una palabra rara, que ni me acuerdo cuál es la palabra. Bueno, la palabra era, perdón, no me cojan como para coger vista, es lo que quiere decir la palabra, la busquen el diccionario, eso es lo que entienden. Yo no tengo ni 12 grados, tengo 9 grados. Yo no soy un tipo inteligente, ni soy un tipo estudiado ni nada. Y entonces, oye, hermano, usted es un tipo inteligente, usted es un talento, es un gran humorista, y además de eso, es una grandísima, es una bella persona. Ir a la universidad no son rasgos de inteligencia, ni son rasgos de buena persona, ni son rasgos de grandeza. La universidad no tiene nada que ver con lo que uno lleva por dentro y con las cosas que uno siente. Ahí yo he conocido personas que nunca fueron a la escuela y son genios. En Cuba nos inculcaron de alguna manera que el que no iba a la universidad, oye, era un ñame con corbata. Y después tú te encuentras personas en cualquier parte del mundo que son personas brillantes, que nunca fueron a la universidad, pero son buenos en algo. Y mira, se hacen millonarios, hacen negocios grandísimos, y tienen visiones, y son gente súper talentosa, gente próspera. O sea, la universidad no es sinónimo de éxito. Usted es un tipo de éxito. Así que no tiene nada que ver que tú seas universitario, no te rebajes delante de estos anormales, que eso realmente, ellos gozan esas cosas. No, no, usted es el mejor de los mejores. Usted no tiene que rebajarse ante nadie. No me cojan para... Y yo dije, coño, debe ser que quizás varia gente hizo eso, y varia gente publicó ahí. Oye, yo también. Y ya cuando terminamos todo, yo, no sé, me meto en la publicación de Ulises a las nueve de la noche. Estaba yo, que fuimos, mi familia y yo, cuando terminamos, que vinieron los primatampas, y fuimos a comer en los restaurantes, y a las nueve de la noche, me meto yo en la publicación. Eh, perdona, estoy leyendo este comentario. Dice, si Juan Miguel se disculpó desvelado a dos de la mañana, el pobre. Es que yo no le veo el sentido a la disculpa. Yo no veo el sentido a la disculpa, ni veo el sentido a que el otro ese, Ulises, esto dirá una molestia con Andy, que le está ofreciendo su casa. Que se moleste con el dictador que lo tiene pasando hambre. Que se moleste con el dictador que lo tiene de apagón en apagón. Que se moleste con el dictador que lo tiene, mira, le pagan moneda nacional y le cobren dólares. A cogerla con Andy, por un comentario. No, moléstate con los que te están haciendo la vida miserable. Moléstate con esa gente. No seas tan cara de tabla. Por eso yo con los humoristas, es que tengo esta relación áspera. Bastante tóxica, por decirlo. No te hagas el cómico, ¿entiendes? Para verla doble. Moléstate, mira, con aquello que te tienen puesto el dedo. Con lo que te tienen viviendo en la miseria. A cogerla con Andy, por un comentario. Voy a publicación, voy a publicar una página que es de fan, busco una página que es de él y busco la publicación. Y ahí la veo y le escribo. Por aquí está la publicación y lo quiero leer textualmente. Y le escribo. Este mensaje. Y le pongo. Un mensaje. No sé, oye, una complicación cualquiera ahí. Y le pongo. Ay, primo. Nosotros no decimos primo. Él se llama otro irá y otro irá. Pero no somos primos. Yo siempre he dicho primo por el cariño que le he tenido toda la vida. Y le digo. Ay, primo. Este escrito seguro viene dedicado a mí por el error que he cometido ahí. No trataré de justificar, pero escucha esto. Desde las 7 de la mañana estoy poniendo una seca en mi casa y termino ahora mismo. Mi esposa me dijo. Mira lo que salió sin Google. Y le dije. Busca ahí el teléfono. Para decirle que aquí tiene un hogar. Y me dijo que no tenía un teléfono. Y como que no. Me di cuenta que nunca lo he tenido. No es que lo borré. Yo tengo el teléfono de todos los comediantes de Cuba. Es que nunca he tenido el teléfono de Ulises. Creo yo. Si no, porque yo. Porque tengo el de todo el mundo. Porque yo le hago siempre los. Cambio el teléfono. Y si vuelvo a tener. Vuelvo a tener. Vuelvo a tener todos los teléfonos viejos. Y entonces sin pensar le dije. Ponle ahí mismo en los comentarios. Que seguro él lo lee. Que aquí tiene una casa. Jamás con la intención de cogerte. Y le pongo así para la palabra. Que tiene que buscar. Porque no sabía el significado. Yo llegué a honorado por los pelos. Te pido perdón a ti. Y a todos los que vieron eso mal. Eso es. He ayudado a muchas. A muchas personas. Y pocas veces. La gente sabe. Eso es lo que escribí yo. Y pocas veces. Lo sabe la gente. A no ser cuando más necesito de la comunidad. Mi disculpa. Créeme que si hubiera tenido el teléfono. Nunca te hubiera escrito. Te hubiera escrito. Es que la verdad. Yo no le veo la noción a la disculpa. Es que no le ha hecho sentido. El que le tiene que exigir el Ulises Tuira. Son a los partidos comunistas. A la empresa esa que trabaja en ello. No sé si es para la ICRT. Para toda esa gente. A esos son los que tienen que exigirle respuesta. Y esos son los que le den una disculpa a él. Y al pueblo de Cuba. ¿Entiendes? Pero yo no entiendo Andy. ¿Por qué se tiene que disculpar? Si él lo que le estuvo ofreciendo. Se lo estuvo ofreciendo de buena voluntad. Hice mal. Pero sin ninguna intención de buscar vista ni like. Gracias al empujón que me diste en Cuba. Cuando me invitaste a Jura a decir la verdad. Logré muchas cosas en mi vida. Y quiere decir que esos like que yo recibo. Son por las ayudas que me han dado todos ellos. Gustavito, Ulises. Todo. Te quiero a mí. Mi teléfono es este. Pongo el teléfono en público. Le digo. Escríbeme un verso. Él me pone después. Ulises. Primo. Siempre te he querido. Te quiero aún. Me emociona. Te disculpe. Y por supuesto. Es aceptada. No faltaba más. Un abrazo. Y yo diría. Qué bien, compadre. Porque a mí no me gusta tener problemas con nadie. Menos con gente que me han ayudado. Y gente que me quiere. Y digo. Coño. Menos mal. Este peso me quito de arriba. Fíjate que yo entré a un restaurante. Y le dije. No voy a comer. Y después comimos. Y me sentí bien. Relajado. Coño. Pero después veo otro mensaje. Es que también. Estos intelectuales. Escriben tan. Con buena onda. Todos estos amigos muy intelectuales. Que yo me he rodeado siempre. De todos los humoristas. Que todos son inteligentes. Todos son graduados. Lo único que el alfabeto hizo yo. Y veo otro mensaje. Que también habla de muchas cosas. Y al final dice. Porque. La bocina. Las cosas cuando se hace. No se le pone bocina. Sino brazo. Y yo digo. Coño. Pero sigue las jodideras. Qué cosa más grande. Y ahí yo pedí disculpas. Lo pedí. No hice ni un live. De esto. Él ha hecho. Han hecho tres publicaciones. Y el cubo. Por las publicaciones. Todo el mundo. Comenta. Ahí aprovechan. Para todas las clarias. Y todas las agentes. Que me tienen odio. Medios comunistas. Y la gente que está. Bueno. O sea. A poner. Leer los comentarios. Y me molestan de verdad. Los comentarios de gente. Que son reales. Otras que son clarias. Que dentro. Lógico. Tienen los perfiles. Con palomas. Y con tocororo. Eso es lo que está buscando. Vista. Eso es lo que está buscando. Live. Y me he sentido mal. Tú sabes por qué. Yo no estoy ni bravo. Como le dices. Incluso. Si viene para aquí. Y puede. Yo decía. Yo he hecho muchas cosas. Otras cosas. He tenido que salir. A la. A la. A la. Para decirlo. Como cuando ayudé a muchachos del aeropuerto. Que es el caso que más yo pongo. Que vamos a buscar el trabajo. Yo ayudé hasta un punto que no puedo seguir ayudando. Ahora mismo este muchacho. Dayan. Que está muy dando. Que quiero hablar de eso mismo ahora. Este muchacho. Que tiene esas piernas así. Que ya no le cabe un pedazo más de piel. Donde estén esas piernas así. Y queremos ayudarlo. Para comprar los pasajes. Para que se vaya a pegar en España. Y tuve que salir a la comunidad a ayudarlo. A ver si alguien ayudaba. Y al momento ya conseguimos el dinero. El pasaje de él. Y esto es una cosa que quiero hablar. Y en este tema. Que lo voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque desde que leí. Eso. Que ya eso no se acabó. Y que siguió. Y la gente sigue escribiendo. Y unos siguen atacándome. Y otros siguen diciéndome. Hay una frase que siempre me dice mi esposa. Me dice. Soldado brindado. Soldado reventado. Yo. Si hubiera tenido el teléfono de Ulises en la mano. Y lo hubiera escrito. Oye primo. Bueno. Muchas gracias Nacho. Nacho Finn. Por formar parte. Por sumarse a la membresía del canal. Hermano. Un abrazote. Un aplauso. Ya. Por esa. Por esa aporte. Por esa ayuda. Ahora mismo. Eres como un patrocinador de la cueva. Y te mereces un buen acere. Acere. Bienvenido. Oye. Gracias hermano. Gracias por. Por. Por formar parte de la membresía. Dice Jorge. Mi saludo Juan. Mi tremendo invitado. De lujo. Tienes ahí. Facún. No es un invitado. Estamos reaccionando. A una. A una directa. Un abrazo. Bendiciones para usted. Abajo la dictadura. Me gustaría invitarlo acá. Porque no. Pero me parece una buena persona. La verdad. Dice por acá. Y lo puede entender. Juan. Ya en nivel de pasividad. Dice. Lo puede entender. Juan. Ya en nivel de pasividad de Andy. No tiene que ver con cobardía. Él sabe cuán dura es la vida. Él es sabio. Y para evitar más nada. Pienso yo. Bueno. Vamos a seguir con el video. Dice Lázaro Sánchez. Que otro acere. Quiere otro acere. Te voy a regalar un acere. Acere. Te pasaste. Vamos a seguir con Andy. A ver. Vamos a seguir con Andy. Mira. Ali dándote las gracias. A ver. Vamos a seguir por acá. Gracias Lido. Como seguro lo escribieron millones de personas. Cometí el error de ponerlo en la publicación que vi. Acere. Que no fue un error. Caramba. Qué manera de la gente de auto de auto inculparse, de auto mutilarse, de auto rebajarse, que no fue un error que lo hiciste con buena intención. Si el otro no lo hubiera buscado cuando lo escribiste, te hubiera dicho en mano, pero ya le dijiste que no fue un error. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la disculpa? Uno no tiene que disculparse por algo que no hizo. Dice el muchacho que acere. Caramba, es que me huele ver la gente pidiendo disculpas por algo que no hizo. En el día tan ajetreado que tenía hoy. No lo hice con mala intención. Otra gente me ha dicho, tú no tienes que pedir disculpas, tú no hiciste nada malo, tú ofreciste tu casa. Bravo que él escribió eso. En público no. Él puso su publicación en público, no tiene que haberlo hecho en público. Qué triste, porque incluso hasta ahora leyendo comentarios de la gente diciendo, no tuve yo nada más para buscar live, para buscar vistas. Ustedes saben que yo he sido desde que llegué aquí fuerte contra el gobierno cubano. Y eso es lo que me resta. Cuando yo decidí, por problema de salud, separarme de eso, tenía como 600.000 seguidores. Que los seguidores me llueven por mi trabajo, por nada más. A mí yo no soy influencer de política, nada. Lo que siento, coño, es dolor de coco y por eso cada rato me pongo mal. Cuando me desvinculé de todo lo que era la política, me crecí en 4.000, 5.000 diarios. Y hoy casi estoy llegando a un millón. Quiere decir que a los seguidores míos no les gusta que yo me meta en cosas de política. Entonces, quiere decir que yo no hago eso para coger live. Al revés, me dicen, te dejo. Las Clarías, las Clarías les gusta mi trabajo. En Cuba les gustaba mi trabajo. Y hay algunas que me han dicho, a serio, sal de eso. Coño, a serio, yo te admiro como artista, pero coño, ¿dónde te metes en esto? Entonces, quiere decir que si yo dejo todo esto, voy a tener más seguidores como artista. Porque el comunista, que me vea haciendo cosas cómicas. Bueno, los que es cuando sean contra el comunismo, no les va a gustar. Pero cuando vean que es cómico, se va a reír y va a ser un seguidor más, junto con el gusano. Pero hoy he tomado la decisión y por eso estoy hasta ahora haciendo un live, que es una cosa inensual. Te metí en mi estudio aquí, eso no me había nadie ahí en mi casa, en mi familia. Mira, esta es la segunda vez que sucede esto. Mira, esto es lo que yo le llamo éxito. Mira, tienes su propia casa. Tienes tu propio estudio. Eres un tipo exitoso. Eres un tipo próspero. ¿Cómo tú vas a dejar que estas ratas de cloaca? ¿Cómo tú vas a permitir que estas ratas de cloaca te saquen de tu paso? Nadie puede molestarte, Pipo, sin pedirte permiso. Nadie puede molestarte, mira, sin tu consentimiento. Ese es el objetivo. Y aquí es donde quería llegar con esta reacción, porque esta es la segunda parte. La primera fue lo del problemilla de alguna manera con problema creado por el, bueno, por quien haya sido. Y amplificada por si el granma que mira, no, para estar atrás del chisme. Oye, no se pierde una. Tú le puedes mandar un video. Tú le puedes mandar un video de policía golpeando gente. Tú le puedes mandar un video de represión en Cuba que mira, tiene que pasar 300 filtros para que ellos lo publiquen. Ahora, mándale un video de chisme para que tú veas que al momento lo publicas. Ese es el granma. Por eso dejé de leerla hace años. Aunque publiquen cosas, prefiero porque al final todas estas agencias se publican, publica una y las demás son, mira, son repetidoras. Publican todas lo mismo. No, no. Bueno, imagínate tú. Es que no están en Cuba. Pero bueno, yo prefiero leerles de otra gente porque lo que no me gusta, no me gusta. Bueno, para este ahora viene el efecto, porque atrás de todo esto ya sabemos quiénes están. Está el ejército de la UCI y viene con sus campañas de desaliento. Y aquí vamos a ver el efecto. O sea, a ellos les duele que Andy tenga una casa. A ellos les duele que Andy sea exitoso. Tal vez algún humorista que piensa que es amigo de él, de los que están en Cuba, también les duele. Porque si algo caracteriza a los comunistas es la envidia. O sea, son muy envidiosos. En vez de alegrarse con tu éxito, lo que hacen es, mira, que te desean en mal. Te desean que te vaya, que a ti te vaya tan mal como les va a ellos. O sea, ellos no soportan ver a alguien exitoso. Eres un tipo exitoso. Tienes una casa, te compraste tu casa, tienes tu familia, tienes tu vida, eres tu propio jefe. Pipo, y tienes hasta tu estudio, que yo no tengo ni estudio. Caramba, mira tú, tú eres un ejemplo a seguir, por decirlo de cierta manera. ¿Cómo vas a permitir que, oye, cómo vas a permitir que los oaxacones estos te saquen de tu paso? Esa es la parte donde él pierde. Aquí en la curvita, aquí es donde él pierde. Estoy en mi estudio. Mira eso. En el garaje que lo metí para esto. Mira para eso. Y estoy haciendo un live porque, qué triste que estemos en, entonces diciendo, un comentario de alguien que dijo, es triste porque ese es muy grande de cosas, que si publican su vida completa, que si van a gastar sus necesidades fisiológicas, cuando van al baño lo publican. Aquí nadie sabía, hasta que yo empecé a hacer los sketchs aquí. Si yo vine al Parque Coral, alquilado, si estoy en casa de un primo, si me compré una casa. Después sí se supo que, yo lo dije un día en un live, ya como a mes, que la gente me decía, oye, pero estás rentado, güey. Entonces la gente, güey, yo sé que te compraste una casa allá. Porque, bueno, imagínate tú, aquí hay gente donde yo voy a los lugares donde se compra la casa que me vieron. Está muy cara para allá. Y yo le dije, no, yo sí compré, los precios están mejores que Miami, no sé qué. Bueno, que mi vida privada, si yo voy, yo cuando tengo, y la gente tiene que saber, cuando veo un plato de comida en un live mío, en una historia mía, es porque trabajo en ese restaurante y yo vivo de eso. Yo, aquí ustedes no han visto nunca una publicación. Con eso digo lo de la casa, porque qué personas, coño, porque esa es la alegría más grande que puede pasar en este país, que tú te compras una casa. Y todas las personas compran casa y ponen su llave, ponen su foto el día que la compraron. Yo no hice eso. Yo me he comprado cinco carros en este país y yo no he puesto una foto, un carro. Busquen una foto. Tú vas a mirar la foto con el lazo. Mi vida privada no la cojo para eso. Sí, en el cash salen mi mamá, mi niña, mi mujer, actúan conmigo. Pero yo no soy el tipo que estoy publicando cada cinco minutos mi vida privada. No necesito eso para buscar live ni para buscar eso. No vivo el dinero. Los que conocen de esto saben que Facebook y Internet, nada de esas cosas no da dinero, nada de esas cosas da dinero. Que lo que da dinero es el trabajo tuyo. Yo como comediante, actuar en los lugares por las noches y de eso gano bastante dinero y hacer promoción. Que no es mi vida dar live ni esas cosas. Lo otro es que yo le voy a demostrar a todas las personas que dicen que si yo estaba haciendo eso, que si le ofrecí mi hogar, a él no. O le dicen no. O le dicen cualquier comediante, cualquier artista que le haga falta, que dicen aquí, un mismo en el garaje, se les monta una ficha. Los que me conocen, y esto es una cosa tan poco que no digo, porque le dicen que yo publico todo. Yo estuve en mi casa casi dos meses a un tipo que yo no conozco. Que un hermano en Cuba dijo, un hermano en Cuba, que fue compañero de trabajo mío, me llama y me dice, mi hermano, mi hermano está durmiendo en un carro en la calle hace seis días. Yo lo recogí y le dije, dile mi dirección. Sin hablar nada más, mándale mi dirección y dile que venga. El hermano iba a la casa, que esto aquí se le estaba haciendo así, se le movía llorando así, esto aquí se le movía. Yo nunca había visto una persona que esto se le movía aquí así, del nervio que tenía, que llevaba seis días durmiendo en un carro, sin comida, sin dinero, con un carro casi como una goma ponchada, sin aire acondicionado al carro, con peste. Y le dije, mira mi casa, ven, con una mujer en mi casa, joven, yo soy una persona de 48 años y mujer de 25. Le dije, arriba, ven para acá, muchacho joven. Bueno, estuve en mi casa, bueno, ya, lo tuve como tres meses. Al final lo ayudé a que se fuera a un eficiente, le di el dinero, le pagué todo esto. No te voy a decir el final, pero para que tú veas, una gente que yo no conocía lo metí en mi casa. ¿Cómo no le voy a dar albergue? ¿Cómo no le voy a dar covija? ¿Cómo no le voy a dar mi casa? Otro artista que estuvo en la calle también, no voy a decir el nombre, él hizo una publicación. Él hizo una publicación, un artista que aquí estaba durmiendo en el carro, le dije, ven para acá, mi hermano. Nunca tuvimos rosa, lo conocía por conocerlo, un comediante y estuvo en mi casa. Me hace falta estar unos días en tu casa para poder concentrarme, buscaron eso, no sé cosa, estuvo en mi casa. Y él hizo una publicación. Si yo quisiera live, yo cojo la publicación de él, la pongo aquí, mira, ¿no? La compartió, ¿no? Yo la vi al tiempo y le dije, oye, mi papá, no tienes que hacer eso. No, coño, si yo estoy super agradecido toda la vida contigo. Pero yo, hoy, 2 y 34 de la mañana, me he dado cuenta. Otra de las cosas, la misma gente en Cuba, y ya no son, yo diciendo siempre, poniendo, porque reportar el apagón en Cuba, reportar el apagón en Cuba. Cada vez que yo me pongo a hacer esas cosas, es para que todo el mundo sepa si es de Pinar, sepa que se fue aquí. Los mismos jefes, que vean que la gente no está aguantada, y que la gente está sufriendo un apagón. Ahora mismo, ayer, una señora me manda por privado, mira esto, de un niño durmiendo en la calle, unos bloques y un motiquitero. Me dice, publica eso, porque el mundo lo vea. Yo lo publiqué. Me escribió una persona que no es una claria, y dice que vive aquí, creo. Hay uno que vive aquí, y dice, compadre, tú te estás burlando de los cubanos. Yo te admiro, te respeto, tu trabajo, me guarda la mamá. Yo sé, todas las clarias me están diciendo lo mismo. Y yo dije, no, 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 pero ya cuando veo gente que son reales, diciéndome, tú te estás burlando de los cubanos. Y yo digo, ¿cómo burlándome? Si eso a mí es lo que me resta. Yo llevo como 15 días sin crear nada, sin esto, y es pensando, goño, en cubo, los apagones, la gente, los niños, o sea, ¿cómo poder ayudar a este muchachito de las piernas? Voy a decir, sin espejuelos, no me quedé nada por dentro. Se acabó. El Andy, como pinga ese, se acabó. El niño de las piernas, ya conseguimos los 1.700 dólares, me disculpen, porque me duele, los 1.700 dólares de muchachito. Yo puse una parte y el público puso otra para curarle sus piernitas. Faltan, deben haber más, porque me donaron más, mañana lo voy a ver. Deben faltar como 600, 700 dólares para comprarle pasaje a la hermanita, porque tanta España lo cubren. Yo voy a poner lo que queda. No quiero que nadie más me ayude, pero se acabó. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llegué. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que yo les digo? Ustedes se dan cuenta de lo que yo les digo. Aquí ahora mismo, aquí ganó la dictadura. Aquí ganó el Partido Comunista. Aquí ganó el Comité Central. Aquí ganó la represión. Aquí ganó la patilla. Aquí ganó el comunismo. Aquí venció, realmente venció el comunismo. Este es el objetivo que persigue la agenda que viene, todos vienen con el mismo guión, todos los comentarios vienen en esa misma dirección. Ese es el objetivo que persigue. Tú no puedes permitir que eso haga efecto sobre ti. Cuando tú estás consciente de lo que tú estás haciendo o de lo que tú estás creando, es lo correcto. Nada de esas cosas pueden tener ninguna acción sobre tu persona. cuando tú estás seguro de ti mismo. Nada de estas personas te pueden hacer cambiar. No puede ser tan susceptible porque aquí están ganando ellos. Es que mira, te estás arrodillando ante estos delincuentes. Esta es la parte que más me duele de todas estas cosas. Y sabes que esta es la segunda vez que lo hacen. Que te estás humillando y no está bien. La verdad, no me parece bien si tú crees que no te hace bien. Si tú crees que te hace daño. Yo lo dije la otra vez. Deja de hacer video, pero no hagas este video. Uno, tus seguidores no se lo merecen. Dos, tu familia no se lo merece. Y tres, la gente que te quiere no se lo merece. Y la gente que está en Cuba tampoco se lo merece. Los que te están escribiendo eso, toda esa gente viene, mira, cumplen órdenes directamente de La Habana. ciberclaria no es solamente los de la UCI. No, no, ciberclaria no solamente es los de la UCI, los que le estuve mostrando al principio de la directa y por cierto, esta directa va para récord y dije que iba a ser cortica. La que entró el otro día diciendo que le viene huyendo al comunismo. Esa también es una ciberclaria. Están las ciberclarias escondidas y están las declaradas. Si que tú tengas un perfil real, hay que ver que tan real, pero que de un perfil real te hablen de esa manera es que también son ciberclaria y entonces es lo que yo le digo a veces porque hay muchas personas que no están adaptadas y creo que Andy lastimosamente es uno de ellos al lidiar con la crítica o con la mala crítica, sobre todo la crítica tóxica, la crítica chantajista revolucionaria. Es que a mí yo veo ese comentario, se lo juro, caballero. Mira que a mí me escriben cosas y a mí lo que me causa es risa. A mí me escriben este tipo de cosas y yo lo que lo que respondo para atrás es un emoji de risa porque es que lo que me da es risa. No, no causa ningún efecto. Nada de esas cosas a mí me afectan personalmente porque yo estoy seguro de mí, yo estoy seguro de lo que yo digo, yo estoy seguro de lo que yo hago y yo estoy seguro de lo que yo pienso y el día que me equivoque lo voy a decir, oye, me equivoqué, pero en ese momento lo pensaba, pero yo no, tú no me dejas a mí a mí humillándome de esta manera, por Dios, dándole, dándole el beneficio o la gracia o permitirle a estos delincuentes que se estén riendo de mí, disfrutando una victoria porque para ellos esta es una victoria. Se han quitado de arriba un cubano que tiene muchos seguidores y que ha salado por su gente. Estas son las gentes que le molestan a ellos. Mientras más gente, mientras más personas te sigan, mientras más seguidores tú tengas, más ellos quieren que tú te calles, más ellos quieren que tú no hables de política y los cubanos hemos sido tan adoctrinados que a veces somos ciberclaras y voluntarias. No son partidarios del régimen, fíjate, porque muchos de ellos no son partidarios, no les gusta el comunismo, pero mira, no te meten en política, es lo que aprendieron, es lo que le enseñaron en las escuelas. Entonces, yo no sé, pero Andy tiene, no sé, 200 mil, 300 mil, 400 mil seguidores, más muchas otras personas que lo quieren y que le brindan su cariño y que lo siguen. Yo no he visto el reportaje, yo no he visto, es decir, esta directa que él está haciendo ahora, puedo poner aquí. Yo te aseguro, fíjate, yo te aseguro que debe tener miles de comentarios, de los miles de comentarios deben haber 20, 30, 100 comentarios, 200 negativos del ejército, del ejército de cloaca esta que tienen esta gente. Lo tienen allá en Cuba y a mí lo tienen aquí, no hay que ir muy lejos, aquí hacen marcha pro embargo, pro contraembargo, aquí hacen marcha por la revolución. Es que están aquí infiltrados, que es que ya no se esconden, ya tú tienes que estar preparado para eso. Pero cuando tú, yo estoy seguro que cuando él pone la balanza, es un 90 por ciento de comentarios reales, de comentarios positivos y el otro, y el otro por ciento mierdero, ya sabemos de dónde viene. Entonces, tú tienes que poner la balanza y decir, bueno, yo tengo 200, 100 mil gente que le gusta lo que estoy haciendo y tengo 100 que me están ofendiendo. ¿Por qué le vas a hacer caso a los comentarios tóxicos? Hazle caso, mira, dedícale tu preciado tiempo, el tiempo en la vida es algo, mira, que no tiene vuelta atrás, que esto en tiempo va corriendo. Cada día tenemos, cada momento tenemos un poquitico menos de ese tiempo que vamos a estar en este mundo. Entonces, ese tiempo no se lo dedica a esta gente, dedícáselo a la gente que te quiere, dedícáselo a la gente que aprecia tu trabajo y dedícáselo a la gente que de verdad te sigue. Entonces, aquí ahora mismo, ¿quién sale ganando en esta historia? Sale ganando la dictadura. Va a salir ganando de cierta manera porque va a tener seguidores, porque increíblemente somos, somos así, somos así, así nos enseñaron. Si no hablas de política, vas a perder seguidores. Eso está escrito y todo el que lo ha hecho, lo sabe, lo ha vivido, lo ha vivido él, lo he vivido yo, todos lo hemos vivido. Pero si tú estás consciente de que lo que tú estás haciendo te gusta, mira, hay cosas que no se cambian. Pero si tú vas a permitir que esa gente influyan sobre tu manera de pensar, tú vas a permitir que esa gente te lleven a ti a estar una madrugada despierto. No, yo estoy despierto por cosa que esté una madrugada. Mira, estoy aquí con mi gusanera, pasándola bien, conversando, pero tú crees que yo voy a estar una madrugada sin dormir porque alguien me diga de que si yo estoy haciendo esto por light, eso lo que me causa a mí es risa. A propósito, muchísimas gracias para nuestra Alie, que mira, la voy a dejar dormir porque es que si no, oye, oye, que oye, que tu mascota me va a coger mala voluntad porque no te dejo dormir. Dice Juanmi, nosotros rezamos para que triunfe, tú pues, tú lo vas a lograr, te admiramos, te queremos. Oye, muchísimas gracias por ese súper chat, déjale un aplauso. Mira, te das cuenta, aquí entra alguien, empieza a ofenderme y yo me lo hago caso, yo le hago caso a la gente que está aquí porque quiere, pero el que viene con ese discurso, ese es el propósito que trae, desviarte de lo que tú estás haciendo, sacarte de tu paso y mira, provocarte este malestar, esta depresión en la que está él ahora. Aplauso, mira, para nuestra vida. Oye, oye, que te dije que aplaude, ¿qué te pasa? El aplauso está que ya se queda dormido. Y un acere. Acer. Dos a cero. ¿Qué pasaste? Vamos a seguir con Gardi, caballero. Vamos a ver en qué termina esta novela. Dice, pero también, ahora leo los comentarios, dice Alica, abajo a la dictadura. Ahora leo los comentarios, vamos a terminar con esto. Aquí, vuelve a perder Andy la batalla. Este es el segundo asalto, ya una vez, tuvo un ataque, esto también, un ataque de fondillo, vamos a llamarlo así, por tres o cuatro comentarios. Papi, está flojito, está flojito. Te vamos a tener que traer para acá, para la, mira, para la cueva y darte unas clases aquí de gusaneo. Después de todo, me da esta cosa a verlo así. Yo no hago esta mierda por like, yo no puse un comentario por like, por buscarme nada. Es de aquí, yo te digo a ti, es de aquí, yo te digo a ti. A ver, vamos a ver una cosa, porque este es el típico ataque de todos. Lo haces por like, lo haces por like. Yo quiero que, yo quiero que ustedes me digan que algo que usted haga en la vida, es decir, la es como que me gusta. Los cantantes, los artistas, los músicos, todo el mundo en general que hace algo para los demás, lo hace buscando, buscando el me gusta, buscando agradar, buscando caer bien. Eso no es un delito, lo hace todo el mundo. Yo no sé, yo no sé cómo permite que estas cosas, que estas cosas te, te afecten. Yo recuerdo que una vez un amigo me dijo, no, porque yo hago estos videos, pero yo, yo no lo hago para, yo no lo hago para la gente. Yo no hago estos videos para que la gente les guste. Yo le dije, perdón. No, tú sí haces los videos para que la gente le guste. No, 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 yo lo hago porque me gustan a mí. No, si te gustan a ti, tú no los publicas. Si tú haces los videos para ti, tú hazlo y déjalos en privado y te los pones a ti y lo ves tú en el televisor, tú haces videos porque tú tienes algo que decir, porque tú tienes algo que mostrar, porque tú tienes algo que enseñarle a las personas para captar su atención de alguna manera, sea un tutorial o sea un maquillaje o sea algo de historia, pero usted está vendiendo algo, usted está vendiendo una idea, usted está buscando aceptación. Un pintor pinta para vender cuadros, un pintor pinta para poner un cuadro que a la gente le guste y que lo compre. Es decir, los pintores pintan por light. Un cantante hace una canción y para qué la hace? Para que a la gente le guste y para que la gente la consuma. Un humorista hace un un sketch cómico para que la gente le guste y para que la gente le consuma. Todo lo que hacemos en la vida es para agradarle a los demás. Obvio que no le vas a agradar a todo el mundo, pero siempre va a haber alguien que va a valorar lo que tú haces porque las cosas que uno hace en la vida la hace para eso, que no es un delito, pero es el mismo discurso, es el mismo guión, es la misma agenda que siguen los delincuentes del Partido Comunista. Todo lo que hacen ellos lo hacen para explotar, para engañar y para manipular. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Incluso así lo hacen porque también le gustan los me gusta, le gusta la aceptación. Todo lo que hacemos en la vida tiene un nivel de aceptación. Usted se vince bonito porque le gusta estar bonito, pero si a usted no le gusta aceptar, usted no sale a la calle bonito, usted sale a la calle todo feo, todo espeluzado. Tú te pones un pelado bonito para cuando usted vaya por un lugar tener una buena presencia. Tener una buena presencia significa aceptación, que no es un delito. no se sientan ofendido porque usted trabaja por me gusta, todo el mundo trabaja por me gusta. Usted va a una entrevista de trabajo y usted tiene que dar, mira, una buena impresión. Usted tiene que gustarle al que lo va a contratar. Si no, no te contratan, que no es un delito. No conviertan eso en un delito. Todo lo que hacemos en la vida es para agradarle a alguien, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y bueno, tal vez hasta nuestros enemigos, pero es que eso no es un delito. Yo no entiendo por qué las personas se afectan cuando le dicen eso. Es que nadie trabaja para nadie. Si tú no trabajas, cuando tú creas algo, tú vas a inventar. Voy a inventar la rueda. El que inventó la rueda, ¿para qué tú crees que la inventó? ¿Para rodar? No. La inventó por una necesidad para que le agradara a la gente y para venderla. Él no creó la rueda para él si no estuviera rodando todavía él solo. Te das cuenta, el que inventó el motor de combustión, el que inventó la corriente eléctrica, el que inventó el teléfono, ¿para qué tú crees que lo inventó? ¿Para llamarse él mismo? No, 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 para que la gente le gustara y para que la gente lo comprara. Tú haces eso porque quieres crear una situación agradable y quieres caer bien. Caer bien no es un delito. Caer bien no es un delito. No todo el mundo cae bien. Ojo, ojo, por lo general los que te critican son resentidos que no le caen bien ni al espejo. Es que a veces veo estas cosas y digo, pero ¿cómo es posible que alguien venga y me diga si yo me voy a ofender? Yo le digo, sí, claro. ¿Cuál es el delito? Creo que tú haces eso por light. Claro, es que todos trabajamos por light. Tú vas a tu trabajo a trabajar todos los días y tienes que hacerlo bien para agradarle al que te está contratando para el que tú trabajas. Cuando tú no le agrade te van a votar. Entonces tú también trabajas por light. es lo mismo que alguien en su mundo. Pero no es un delito. Oye, muchísimas gracias. Perdón que no había visto por acá. Estaba yo, mira, filosofando un poco. Es que a veces estas cosas, mira, yo tampoco fui a la universidad Andy, brother, pero son cosas, mira, elemental. Dice, muchas gracias para Nacho. Dice, yo estoy con Ali. ¿Qué dijo Ali? ¿Qué dijo Ali? Dice Ali, abajo la dictadura. Dice Nacho, dice libertad para los presos políticos, papi, estás con la cueva. Estás con la cueva, Nacho. Muchísimas gracias por ese súper ultra mega chat. Aplauso para Nachito. Oye, este aplauso me coge para esto mismo. Cuando te digo que aplaude, aplaude. Y tú te callas cuando yo te diga que te calles. Vamos a darle un acere que el acere se porta mejor que tú. Aceri. Un acere. Aceri. Dos acere te pasaste. Oye, gracias hermano. Nacho, Nacho, que la vida te lo pague con un hijo, con cinco hijos. Nacho. Dice Ali, libertad para José Daniel Ferrer. También es que es libertad para todos los presos políticos en general, para todos. Pero esto con Andy, Andy, Andy le llega a muchas personas. El mensaje de Andy llega muchísimo y esta es la segunda vez que se retira. No le dejes el gusto de rebajarte a estas ratas comunistas. Ahora mismo ellas están, mira, cantando victoria. Ahora mismo ellas están cantando victoria. Oye, muy bienvenido. Luis me dice Venezuela este año se va y Cuba también. Sí, Cuba no, Venezuela no se da el más burro, se va y el canelón tiene que irse también este año. Saludos para el regallo, gallo. Bienvenido hermanos, abrazote. Dice Margarita que hacer es hacer. Oye, como le gustan los haceres. Vamos a seguir que ya con esto estamos terminando. Hasta aquí llegué. No me llamen más para compartirme. Compárteme esto con una gente que hace falta en Cuba. No me llamen más con yo, Andy, vamos a hacer una campaña para una persona así. Lo del muchachito, ya verán. El día que vaya a comprar el pasaje, eso lo tengo en mi cuenta. Yo voy a hacerlo en vivo. Comprarle el pasaje porque se va a la campaña. Lo que falte de dinero lo voy a poner de mi bolsillo. Yo puse un dinero al principio cuando dije quiero ayudar a este muchacho. Hacían falta 2.500 dólares. Ahí mismo puse como 600 dólares de mi bolsillo y lo que queda ahora que son como 700, 800 lo voy a poner de mi bolsillo. Ya, Dayan, Sotolongo, el muchachito con las piernas. Este, este muchachito ya tiene su pasaje para España. Y yo voy a esperar porque todo el mundo quiere ayudar. La gente me está mandando 5, me está mandando 10, tengo una lista, todo, todo, todo. Ahí. Y yo diciendo yo no puedo. Mira, yo no le he podido mandar el dinero a mis hijos que viven en Europa todavía porque yo tengo una situación que la gente no sabe. Aquí, aquí todo es fiado, que no, esto es deuda todo el tiempo y yo tengo un dinero que tengo que cobrar ahora cuando cobro porque le mandé otro dinero para otra cosa que quería. Bueno, son cosas privadas y sin embargo, estoy poniendo dinero para esto y yo estoy seguro que la mamá de mi niño ve eso y dice tranquilo, después me lo manda. Ahora coge esto para esto porque en mí entra dinero pero tengo mucho gasto. no quiero a nadie que más que me llame. A partir de hoy, a partir de hoy, te lo digo de corazón, me siento, ¿sabes por qué me dio deseo llorar? Porque me ganaron las clarias, me ganaron los comunistas. En este momento perdí la batalla. Perdí la batalla porque en ese hijo, en ese hijo de mala madre de jefe que están gobernando son los que están disfrutando. Entonces hay muchas personas que están pasando. El problema es que tú le estás dando el gusto ahora. Ellos ahora están celebrando la victoria. Tú le estás dando ese gusto. Yo digo, lo dije la primera vez que le pasó esto. Parece que caen este tipo de depresión. Yo creo que estas palabras ahora mismo están de mal. Ya, retírate como buen samaritano y no pasa más nada. Ahora aquí le estás dando están gozando contigo. Están, mira, sonando las campanitas y tirando serpentinas. Posiblemente algún chivadón de esto tenga un ascenso. Mira, logré mi objetivo. El tipo se retira. Posiblemente le den una casa en la playa o un campismo o unas vacaciones en, tú sabes, en un callo o un delincuente por esto. Yo realmente creo que esto está de más. Este tipo de humillación, al menos yo lo veo así, está de más. Pasando hambre, pasando apagón, pasando necesidad y me están atacando todo el tiempo. Tú estás, tú estás burlándote y ya veo que no son personas clarias, son personas reales de allá y de aquí. Ese es el error, es que las clarias son reales. Están las clarias y están las ciberclarias, pero las hay reales. Oye, que las hay reales que viven entre nosotros, caminan entre nosotros. No sé, parece que no sabías. Ya no me voy a burlar más, yo no voy a preguntar más. A partir de hoy, mis páginas, todas, exclusivamente, van a ser de humor. En el humor voy a seguir tirándoles a los... Ah, te das cuenta, esta es la parte, aquí es donde entra, aquí es donde entra mi relación de amor y odio. En el humor voy a criticar la política en la vida real, O sea, yo realmente no sé quién es el que está criticando, si es la persona o es el humorista. Así es fácil. Esto es como como criticar con una careta. Ese es el problema que yo tengo con esto. Si vas a seguir siendo humor al otro humor, pero no vas a un humor político al otro tipo de humor. Hazle un humor que no tenga nada que ver con lo que se vive en Cuba. No te escondas, digo yo, no te escondas ahora detrás del personaje para no, para no, para hacer lo que tú como persona no puedes hacer. Así es como yo lo veo. Dice a los gobernantes cubanos de humor y de promociones, que es lo que trabajo yo. Nada más. No voy a un post más. Bueno, solo espero que no vayas a promocionar ninguna agencia esa que trabaja para la dictadura. Espero, la verdad. Si se tiró Manera para la calle, no lo voy a publicar. Si se tiró Mengano para la calle, no lo voy a publicar. Yo no vivo de eso, ni vivo del live, ni vivo de eso. A mí no me interesa y a veces me pongo a pensar y mi mamá me dice ponte para tu trabajo, concéntrate y yo pensando que no sé qué se fue la luna de esta muchacha lo que le hicieron vamos a denunciar eso y vamos a denunciar aquello. Perfecto. Porque es triste y en este episodio que he vivido hoy que se me está acusando que yo nada más que hago las cosas por live. Yo voy a hacer mi humor si quieren le dan live, si quieren lo ven y si no también. El que no le guste como voy a ver porque me dicen que yo hago estas cosas para buscar live, para buscar vistas. A mí no me hacen falta. Antes de ayer, casualmente, antes que se formara todo esto, puse, yo lo hago para las clarias y para los comunistas que me dicen a ti no te ve nadie allá y yo pues joder, yo pues lo pido es darle cuero y puse una cosa que es una cosa esa de Facebook que te da los datos, 40 millones, 20 millones o 20 millones o 40 millones de personas le llegan publicaciones en 28 días. Le llegan. Y entonces yo estaba pensando que me siento mal, me siento mal porque es feo, es feo lo que está sucediendo y no, no, no sé, pido disculpas y siguen poniendo que si bocina, que si yo estoy por una bocina, que no sé, si yo he ayudado a gente que no conozco, ¿cómo no voy a ayudar? Si pudiera ayudar, si en qué caso se me diera el caso y no lo hice con ninguna mala intención ni sin ninguna segunda intención, donde yo vi eso y yo dije, ay Dios mío, salió ahora, y dice, mira, salió ahora, que tú que dices que estás ayudándonos, y después todo ese golpe sigue Cuba, porque sigue Cuba también jala para acá y a la valla, pero no es un periódico. No, no, si es grandma, no le diga más si es Cuba, que eso sigue grandma, eso le escribe, parece que los guiones se lo envían ahí directamente desde La Habana. A mí que le saben algo, la verdad, para mí que le saben algo esa gente. Tiene que poner todo, ellos ponen, ellos ponen, si la niña mía da cuatro pasitos, ellos lo ponen, es normal, yo no encuentro nadie. O sea, fue más un dale para acá, un dale para allá, entonces la gente no, porque yo he callado, yo en todo el día no he puesto nada, lo único que escribí fue, en la página de Ulises que fui allí y le puse, perdóname por lo que sucedió, porque lo hice sin ninguna mala intención. Empecé a formar, él ha hecho 23 publicaciones, no sé quién, bueno, la mujer le puso ahí, perdóname, pero yo creo que está poniéndole bocina porque de un comentario lo que ha metido son tres cosas, bueno, ya, yo no quiero saber de nadie más, yo no quiero saber de nadie, a partir de ahora ni me van a ver haciendo un live, van a hacer, si van a un live va a ser un live de humor, un live de una entrevista a un señor patrocinador, una señora, a partir de hoy mi pana que nadie me contacte para nada, el último caso era Dayane, el muchachito las piernas que tiene las piernas gorditas, que se va para España a pararla, lo que falta es dinero de pasar lo voy a poner yo. Bueno, este es el resultado de la presión, este es el resultado de la presión de la UCI, ahora mismo la UCI lo acaba de quebrar, ahora mismo se acaba de bajar los pantalones delante de todos los chivatones, a ver si no era mejor quedarte calladito y concentrarte en tu trabajo antes de hacer este papelazo, la verdad, pero bueno, esta es la segunda vez que lo hace, parece que la primera vez no fue suficiente, él dijo que se retiraba de la política que también me pareció súper fatal y ojo que yo me gusta bastante el trabajo que él hace, no creo que sea, es un buen humorista, bastante creativo, pero estos papelazos yo creo que están de más, yo creo que, no sé, aquí mismo la dictadura se la metió por segunda vez completa, porque él ya había dicho que no iba a hablar más de política, volvió, porque son cosas que uno la siente, pero tiene que, él que no sabe lidiar con, es que no sabe lidiar con con la presión de los comentarios, uno no puede permitir que los comentarios te afecten, porque es que el que viene, el que viene, mira, el que viene a comentarte ese tipo, hacerte ese tipo de comentario, tú lo primero que tienes que preguntarte, a ver, ¿quién es esta persona? ¿De dónde me conoce? ¿Y qué objetivo persigue? ¿Qué es lo que quiere lograr con este comentario? ¿Quién se beneficia con este comentario y quién no se beneficia? ¿Quién se ha afectado cuando yo permito que estos comentarios me afecten? Esas son las cosas que yo me pregunto, esas son las cosas que yo me pregunto, y mira, si no estás listo para enfrentar la mala crítica, no lea los comentarios, y ya, así es sencillo, si tú no estás listo para eso, no lea los comentarios, hay un refrán que dice que el que busca encuentra, y si tú tienes tres mil comentarios y entre los tres mil tú estás buscando el comentario negativo, lo vas a encontrar, entonces si tú sabes que te afecta, ¿para qué lo busca? No lo busques, porque este es el resultado, la dictadura lo acaba de poner de rodillas nuevamente, ha logrado su objetivo, es una voz menos que tenemos para alzar por nuestra gente en Cuba, este es el objetivo que persigue a todo este tipo de agendas, que la gente diga, me quiebro, esto es una frustración, estoy en una depresión, ya, ese es el objetivo que persigue, por eso nosotros siempre estamos tratando de desmontar los teatros, todo ese que viene con la muela, con la muelita rara esa, que tú no sabes ni de dónde salió, el objetivo que persigue es ese, pero bueno, dice Ali, él no sabe el ideal, exacto, si él no sabe el ideal, que no los lea, eso es lo que yo hago, no los lea, no le presta atención, haz las cosas y no piense en los comentarios y ya, así es sencillo, pero es que yo estoy seguro que tiene miles de comentarios buenos, lo que se, la gente tiende a enfocarla en los malos, las cosas malas, a ese no le hagas caso, ríete de él, aprende a reírte de esa gente, ellos sufren cuando tú te ríes de esas cosas, cuando tú no permitas que esas cosas te afectan, ellos sufren, se acabó, no me llamen a nadie más para compartir una cosa, para compartir aquello, que si son enfermos, que si no están enfermos, que si de eso, que lo que no sea, que me llamen, compárteme un chiste y eso es lo que voy a compartir, un chiste, y se acabó, es triste, pero así sea, voy a concentrarme en mi familia, lo que dije la otra vez que iba a hacer y al final me lo cumplí, me volví, estar ahí, 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 y ya no me duele porque sean la claria, leí, me metí en comentarios, me metía gente, 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 compadre, gente que no son clarias, que son gente reale, entonces, ese tipo de gente, me hablaste en el polo otro, ese tipo de gente, y ya veo, la gente me dice, pero, 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 por ejemplo, tú te piensas que Israel Malafé, no es una persona real, es una persona real, y él, él es una claria oficialista, tú te piensas que Hernández, el talismán ese no es una persona real, es una persona real, es otra claria también comunista, es que hay clarias que, oficiales, están las clarias, y están las cides clarias, pero es que él se metió incluso, mira hasta donde llegó él, se puso a revisar perfiles, pobrecito, que va, tienen que llevarte un psicólogo, pero vea, si tú no te das cuenta, en la calle, a diario me pasa eso, bro, la gente está ahí, cuando va Díaz Canel, que empieza a lezar, viva Díaz Canel, viva Díaz Canel, viva Díaz Canel, Andy, tú no has visto nuestros videos, compadre, que hemos desmontado, los, los, los teatros, esos días Canel, a ver, viva Díaz Canel, la gente se merece, 65 mil años más, en el comunismo, yo no voy a hacer, coño, esa gente, coño, están los cruzados, están los pedazos, vamos a ayudar, vamos a ver esto, vamos, Andy Vázquez, en la payasada de él, es lo único que voy a seguir, me voy a conectar, solamente, para ser, mi, pujonada, mi payasada, el que quiera verlo, que la vea, el que no también, humor, y promoción, a ver si ahora puedo conciliar el sueño, Dios me lo bendiga a todos. Bueno, hasta aquí llega, la, la segunda, la retirada de Andy, eh, yo te, yo te digo que al final regresa, porque eso, eso son cosas que uno los lleva adentro, yo, yo creo que va a aprender con los golpes, yo creo que va a aprender con los golpes, eh, dice, la dictadura sabe a quien, dice, la dictadura sabe a quien, no sé qué quiere decir esto, sabe, la dictadura sabe, quien cree, no sé, no entiendo lo que dice aquí, dice, señalazo que cien por ciento, dice, a nosotros los judíos nos culpan de todos los problemas del mundo, en serio, no me diga eso, oye, bueno, primera vez que escucho eso en mi vida, esa verdad, los que, el que culpó a los judíos de los problemas, bueno, bueno, lo que yo conoce de la historia, eh, fueron los alemanes, eh, exactamente los nazis, no Hitler, que, bueno, socialistas, al fin, eh, necesitan un culpable para llegar, para llevar adelante su, su demagogia, y en el caso de los nazis, encontraron a los judíos, en el caso de, de Calón en jefe, bueno, el imperialismo yanqui, es la misma, la misma estrategia, diferentes culpables, es que necesitan un culpable, y bueno, eh, estas, estas personas que tienen muchos seguidores, son víctimas, son blancos, de la, de los ataques de la civilclaria, y ya saben que Andy es susceptible, a ese tipo de ataques, y, digamos que se ensañan con él, y lo acaban de volver a doblegar, dice, te metes el humor, ¿para dónde? Pues, usted no vean, ponerme en serio, dice, si, quien fuera, las clarias no son extraterrestres, es lo que yo te digo, para mí, quien se pensó, que no, hay clarias que son oficiales, hay clarias que son oficiales, el, el, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama la claria esta mayor de? El necio, eso es una claria oficial, los de, si, los de, los de contilo, son clarias oficiales, que ya no se esconden, hay muchas que no se esconden, hay muchas que ya, mira, que han subido de rango, dice, en serio, Juan, mi pregunta le adoran, no, esa parte no, tendría que ver, tendría que ver, leerme, pero bueno, igual, yo, yo creo, yo siempre he visto que los judíos han sido como un pueblo que, que ha salido adelante, la verdad, además que han sido muy perseguidos, pero, son, los judíos, son muy trabajadores, y han, y han generado mucha riqueza, de ahí es donde viene la envidia de los mismos comunistas, hacia los judíos, porque los judíos siempre fueron trabajadores, exitosos, prósperos, en la realidad, dice, 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 si en fueguera, se llama Blue Dolphin, el de las clarias, ¿cómo fue esto? no entendí el comentario este, dice, parece, parece que se convirtió en un boom, es que imagínate, ahora mismo, acaba de ganar, tú sabes, un soldado menos, un soldado menos, nosotros que éramos pocos, y ahora viene este, y dice, que se retira, es que yo te entiendo, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no, yo no puedo escupir para arriba, porque uno nunca sabe lo que va a hacer en la vida, pero yo te garantizo que yo, conociéndome yo, como me conozco, respetándome, porque antes que todo, yo me respeto yo mismo, o sea, yo no me voy, yo no me voy a humillar jamás en la vida, pero por nadie, bueno, tampoco voy a escupir para arriba, porque tal vez, amor, si tengo que hacer algo, humillarme por mi hija, por un familiar, pero no, no de este modo, vale, no, yo nunca me voy a humillar por nadie, de esta manera, yo primero me respeto, yo mismo, y después, respeto a las demás, para que los demás me, me respeten, si algún día, yo pudiera llegar, en el supuesto caso, que diga, mira, me cansé, voy a, voy a hacer otra cosa, yo lo menos que hago, es hacer este tipo de discursos, yo no lo voy a anunciar, yo voy haciendo, y mis acciones, van a ir demostrando, pero yo no le, yo no le voy a dar el gusto a nadie, de verme, bajarme los pantalones, y pedir disculpas, por algo, que no creo que vale, que yo he hecho, ni bajar, ni doblarme de rodillas, ante los más nacidos, que me hicieron irme a mí, de mi país, no, eso no va a suceder, yo a esa gente, ni los voy a perdonar nunca, ni voy a olvidar nunca, todo el daño que le han hecho, no solamente a mí, sino a toda la familia cubana, y el daño que le siguen haciendo, al pueblo de Cuba, aunque muchas personas, no lo digan, y muchas personas, no se quejen, como mismo dice Andy, cuando él estaba en vivir del cuento, tampoco se quejaba, al menos no directamente, y no se lo critico, no pasa nada, pero a mí no me vas a ver nunca, yo mira, cierro, y me enfoco en otra cosa, pero humillarme así, de esa manera, y menos ante esta gente, no, no me parece, bueno, yo, dice, el ángel, imagínate que nunca me gustó, con sus chistes comunistas, claro, porque eso es algo, mira, eso es algo, que, que de alguna manera, se ha convertido, como con un cliché, de cierta manera, el cubano se ríe, de sus propias desgracias, tú sabes que, yo, ese tipo de humor, me, ya como que me repunda, yo me cansé, de reírme, de nuestras propias desgracias, yo te digo, que ese tipo de humor, ya yo no lo consumo ya, me cuesta trabajo, consumir ese tipo de humor, o sea, yo, eso es estar, prefiero un humor, un poquitico más inteligente, porque mira, y eso es armar tiempo, buena cara, también me cansé de eso, eso es un refrán, que inventaron los mismos comunistas, para que tú te traes la lengua, ahora con los apagones, y empieces, en vez, en vez de salir, a exigirle un cambio, a exigir libertad, a exigir una mejor vida, que tú te pongas a hacer canciones, al apagón, para que la gente se ría, a los vivos no, yo no le doy ninguna gracia, a lo mejor en algún momento, me dio gracia, pero ya hoy día, no me da gracia, porque la gente, la está sufriendo, entonces, imagínate tú, dice, viva esa gran nación, que es, oye, no sé qué dice, Ali, saludo, dice el animal, fuego con los chivadones, dice, lacrega a sí mismo, bueno, al menos, así es como yo pienso, tú nunca, yo nunca, a estos delincuentes, nunca los voy a pedir, disculpa, estás loco, ni me voy a decir, perdón, ni no voy a hablar más de ustedes, y esa gracia, y esa gracia, eso es lo que quieren ellos, yo conmigo, el gusto ese, nunca se los voy a dar, dice el bluhoffing, el cubano tiene un daño antropológico, de estar acusando a sus semejantes, pero somos los primeros, que damos la mala imagen, o el mal ejemplo, a quién vas a acusar, oye, no entendí el comentario, la verdad, no sé, no entiendo, el cubano tiene un daño antropológico, bueno, el daño del cubano, ya creo que ya no es antropológico, yo creo que es, mira, neuronal, yo creo que ya vienen las neuronas, de estar acusando a sus semejantes, bueno, pero somos, pero somos los primeros, que damos la mala imagen, o el mal ejemplo, a quién va, bueno, la verdad que no entiendo este comentario, dice nuestro ángel Juan, mi viejo 20 años fuera de Cuba, y ni en Cuba, esos pescados, me hacían reír, esos pesados, no, hay algunas cosas, que uno se ríe, porque el humor, vale, que el humor, es un arma de doble filo, el humor, es, puede abrir muchas mentes, el humor, bien utilizado, bien empleado, incluso hasta tiene su mensaje, fíjate, pero ya el bufo, el bufo, es el que me rebunda, la verdad, dice, que falta de valores, dignidad y madurez, dice Nacho, perdona Juan, me no escribo bien español, pero yo, yo leí bien lo que tú has escrito, yo creo que lo que no entendí, fue otro comentario, y no precisamente el tuyo, dice, estás claro, Pánfilo, ¿por qué no vino? Mira, yo le hice un video, yo me recuerdo, yo le hice para, vaya, para poner las cosas en comparación, yo me acuerdo que yo, yo le he hecho dos reacciones a Pánfilo, yo le hago reacción al que me dé la gana a mí, porque, porque es una, nadie me manda ni nada, porque yo quise eso, estoy en desacuerdo con lo que dice, y para eso, y yo está en mis redes sociales, el que las quiero usar para eso, el que no lo ha escuchado por otra cosa, y yo recuerdo que cuando yo le hice, le hice una reacción a Pánfilo, porque Pánfilo le hace promoción a agencias, que hacen negocio con la dictadura, y para mí, para mí, eso está mal, no, es una cosa inmoral de su parte, siendo él la persona que es, y lo que a mí me escribieron, yo no puedo, es que a mí me da gracia, lo que a mí me escribían la gente, y de Cuba, y mira lo que dice Andy, no, claro, y a gente que lo que, que mira, que te digo que el daño es neuronal, tú lo que le quieres es envidia a Pánfilo, es que la gente en Cuba, se piensa, que es que la envidia, es natural, es que me importa la vida de Pánfilo, que le vaya bien, a mí no me importa la vida de nadie, pero si tú dices, si tú eres una figura pública, y tú dices algo con lo que yo no estoy de acuerdo, te lo voy a decir, porque me da la gana, entonces la gente, mira el nivel, el nivel de adoctrinamiento que tiene la gente en Cuba, que el pretexto que me dice la gente, a Pánfilo, ni a los humoristas, tú lo puedes atacar, porque al menos en medio, en medio del calvario que se vive en Cuba, ellos nos hacen reír, y tú dices, pero el don, claro, esos humoristas son el día Cepán, que necesitan esos dictadores, para que tú te estés riendo, en medio de la desgracia, por eso es divorcio mío, con los comediantes, porque son herramientas, que utiliza ese régimen, para mantener a la gente, así mira, en medio del apagón, entonces, tú no necesitas reír, tú lo que necesitas es una mejor vida, como la que llevan los humoristas, que van y viran, están en el intercambio cultural, y están promocionando, agencias que hacen negocio con la dictadura, y lo que me escribieron fue varias variedades, me reportaron incluso el canal, vaya, para que tengan idea, yo recibí reportes, cuando yo le hice una crítica a Pánfilo, amenaza recibir, vaya, para que tengan idea, yo me limpié el fondillo con todo aquello, a mí que me importa, yo digo lo que yo pienso y lo sostengo, pero voy a estar yo pidiendo disculpas, pues perdón, perdón por lo que dije Pánfilo, a pedirle perdón, y menos a los delincuentes, esto cuando tú vienes a ver, yo sé, yo sé quiénes son los que vienen, con ese mensaje, y sé dolor retrasado, eso, carneros, tontos, útiles, que tenemos todavía en Cuba, pero, yo lo entiendo, pero por eso, yo no voy a pedirle disculpas a nadie, está mal, está mal, cuando haces algo bien, te voy a decir que hiciste algo bien, pero no va a estar aquí perdón, y ese perdón, perdón tiene que pedirle ellos, por todo el año que han hecho estos 65 años, ah, buenos días, feliz día, dice Cien Fueguera, buenos días, oye, me gusta tu camisa, de perfil, que me gusta, buenos días, Germán Alarcón, de Costa Melancho, buenos días, me dice, de Alarcón, buenos días, dice Ivón González, así mismo, no son un bálsamo sin, los comunistas, los comediantes al final, todos, todos son herramientas, que usan estos comunistas, son el diazepam, que necesita la gente en Cuba, es como que te meten, es el formol, dice Juan, y esa mentalidad del ser mundista, de Ardea en Murundi, el tiempo hambruna, me enferma, en serio, cuánto hay que educar, y po, que me reportaron el canal durísimo, por poco me bajan el video, para que tengas, para que sepas, y al final, el panfilo que está promocionando, viajes a Varadero, y paquetería Cuba, entonces, hay que ser muy doble moral, para eso, y se lo dije, sabes que, tú no necesitas eso, para, para promocionar, con, con el nivel de popularidad, que tú tienes, usted puede promocionar, cualquiera, cualquier tienda, acá en Miami, que te van a pagar, lo que tú quieras, para venir a estar promocionando, agencias, que hacen negocio, con esos ladrones, con esos criminales, pero bueno, dice John Wick, Juan, y eso es mandado, por los, por así, claro, claro, que si es mandado, pero eso, tú lo tienes que saber, pero tú crees, que yo me voy a, que eso a mí, me va a afectar, si tú crees, que por lo, por todo lo que, mira, si yo te cuento, las cosas que me escriben, a mí, y a veces me escriben, hasta mensajes, amenazas, yo me río con eso, yo me limpio, el fondillo, con eso, literal, y esto es lo que a ellos, les duele, que te amenacen, y tú te les ríes, la cara, les duele, les duele, si tú te pones, oye, mira, a partir de hoy, no voy a hablar más de política, porque, me escriben unos comentarios, busqué unos perfiles, y son gente de verdad, ¿quién tú te piensas que te escriben? Unos roboces, tú te piensas que los comunistas, que son extraterrestres, que los marcianos llegaron ya, y que llegaron bailando, cha cha cha, por Dios, dice, si aún fuera, el sin sin, dijo que un ejército de cibernéticos, iban a estar en las redes, los perfiles son de siameses, escriben lo mismo, así me admitigo, dice, seguro Juanmi, esa es la actitud, los que se tienen que arrodillar, y pagar, son los comunistas, claro que sí, y el Andy Vázquez, es un infiltrado, el piquete de vivir del cuento, bueno, calificarlo como infiltrado, o no sé, fíjate, el piquete de vivir del cuento, sí, era, pero bueno, estuvo del lado acá, digamos que ha denunciado, bueno, ha hecho sus cositas también, yo creo que vivir del cuento, bueno, a ver, hay como dos o tres que se han quedado por acá, pero no creo que son infiltrados, fíjate, yo le doy el beneficio de la duda, pero bajarse los pantalones así, de esta manera, por segunda vez, y porque te gusta, no es que te gusta, que te maltraten, hasta luego, ante los comunistas, tú no te puedes rebajar las series, no, 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 mira, aunque estés cagado, tienes que demostrarle otra cosa, cuando tú has visto esa gente pidiendo, bueno, el canelón el otro día estaba, mira, casi llorando, está implorando, negociar con, con el enemigo histórico, oye, que no hay, no se puede hacer negocio con los comunistas, que si no son 65 años más, no, 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 con esa gente no, dice, bueno, dice, Ángel, dulce sueños y libertad para Cuba, ok, señores, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, gracias a los que dieron, me gusta, gracias a las clarias, yo también las quiero, allí hay mucho amor para ustedes, y si no hay amor, mira, tenemos una plancha que ya se durmió, pero cuando se despierta, se calienta y te hace, y te plancha, oye, señores, gracias por todos los que, los que nos ayudaron con un super chat, los que, mira, los que se hicieron miembro del canal, los que se han suscrito, a nuestro canal secundario, que necesitamos, oye, si no estás suscrito, ahí suscríbete, necesitamos llegar a los mil suscriptores, para ver si activamos el canal ese, para cuando, cuando los chivadones, estos siguen rebotando, tener otro lugar, donde armar, nuestra hueva anticomunista, bueno, como siempre les digo, los quiero, te voy a tirar uno antes de ir, en 5G, las 5S, tú sabes que son, de gratis, patria, vida, y libertad, libertad para Cuba, libertad para todos los presos políticos, Andy, no se rebaja uno, ante la dictadura, hermano, apréndete esto, hace falta que mira, que no tropiegues en la tercera vez, con la misma piedra, abajo la dictadura, y abajo el maldito comunismo, nos vemos, en un ratito, chao señores, los quiero, que no se rebaja, que no se rebaja de la tercera vez,